Las autoridades, precisamente, de la Fiscalía, para reiterar el compromiso por la justicia. La Fiscalía de Sonora atendió a familiares e integrantes de organizaciones civiles quienes exigen justicia por la mujer asesinada aquí en Ciudad Obregón. Familiares de Alma Loburdes, así como integrantes de la Observatorio Ciudadano, Todas MX, Observatoria, se unieron en una vigilia en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Obregón por fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado allá en Hermosillo también. Tanto en Obregón como en Hermosillo hubo marchas por este tema. ¿Cuántas mujeres, Columba Chávez, o cuántas personas de manera general, asistieron a la marcha el día de ayer? Más de doscientas, fácil. ¿Doscientas? Sí, aproximado. Un poquito más, quizás. Y la neta, la neta, Columba Chávez, a mí se me hacen poquitas. Sí, eran muchas, eran bastantes. No, te digo, se me hacen poquitas. Para ser un municipio de quinientos mil, cuatrocientos mil habitantes y que vayan doscientas nada más, con el cinco por ciento... Bueno, lo que decía ayer la mamá también era que muchas estaban trabajando también, entonces es horario laboral y pues por eso también que se cita para el día de hoy por la tarde, se espera que hoy acudan más personas. Con el cinco por ciento de las que han participado, los que hemos participado en redes sociales, de los que comentan y juzgan, etcétera, etcétera, que estuviéramos en esa marcha yo creo que nunca habríamos en tres, cuatro calles, nada más con el puro cinco por ciento. En fin, con velas y pancartas, las y los familiares, así como el grupo feministas que convocó a esta vigilia, exigieron justicia por la joven de treinta años que presuntamente fue asesinada el pasado sábado. Yo estoy de acuerdo con estos comunicados que manda la fiscalía que presuntamente fue asesinada. ¿Cómo que presuntamente? Ahí está el homicidio. Ahí el feminicidio, como es etiquetado hoy en día. Y el presunto responsable, por favor. Vamos de mal en peor con la justicia en este país, con las leyes de este país. José Antonio Chávez Valenzuela, primo de Alma Lourdes, comentó que esperan que se haga justicia ante el feminicidio de su pariente en Ciudad Obregón. Honestamente, les digo de todo corazón, no quiero que nadie pase por ese dolor. Ustedes no dimensionan lo que se sufre. No dimensionan las lágrimas que soltamos todos. Nosotros lo veíamos y decíamos, es que no es cierto. Esto no puede estar pasando. Y después decir que ya nos pasó, nadie más tiene que vivir esto. Ninguna mujer más tiene que vivir esto, ni una familia más. Nadie tiene que pasar por esto. No debe de pasar más, comentó el familiar de Alma Lourdes, José Antonio Chávez Valenzuela. Y hoy, amigos del auditorio, en punto de la una de la tarde, será la audiencia, en el caso de...